Hola chicas, en realidad no sabía si grabarles esto, porque hoy me decepciono la Patsy Chan. ¿Quieren ver? Acompáñenme. Aquí esta la cajita, y porque es el grado de la boya, ahí esta, viene asi, y no se, yo siento como que tiene despapujado, yo no se, no viene con la típica tarjetita, no, no viene con la tarjetita de lo que traia, nada mas viene estas brochas. Viene este, que es Glasses Kill Balm, viene este Facial Radiance Pats, que sirve de exfoliante. Y, este 4 en 1, es un primer corrector, y este, que dice, eso. Eso es todo lo que me vino, la verdad, con el que, febrero, que daba mas, y no viene la, 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 no, no viene con la tarjetita, pero, asi, esto es lo que hay, por la Patsy Chan, el mes de febrero. Nos, asi, que, esto, esto fue todo. Esto fue todo. Así que chicas, si ustedes también están suscritas y les gustó, díganme, comentenme abajo que les pareció su caja de este mes, a mi no me pareció nada, esperemos que para el mes que entra este mes, ok bueno, yo me despido de ustedes, nos vemos, recuerden suscribirse a tu canal en Mundo de T, y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!